Y mal, porque están tristes, particularmente Ulises está muy dolido con lo que le ha pasado, porque era un sueño para él, digamos, el hecho de cambiar de casa, que estaba, una cosa por la cual había ahorrado, que venía trabajando para eso, y bueno, justo que lo estaba por hacer, y entonces pasó esto. El cantante Ulises Bueno vive en el country Cuatro Hojas de Mendiolasa. Durante su actuación del fin de semana, delincuentes ingresaron a su casa y le sustrajeron una cifra millonaria. Esto fue mientras él estaba dando su show en el estado del centro, cuando terminó el show, nosotros fuimos para allá por aviso de la guardia, que ya justo cuando estaba terminando el show, nos avisaron de que habían entrado, bueno, al parecer han entrado por el cerco perimetral, han hecho un hueco, han ido hasta la calle Ulises, que está a unos 60 metros más o menos del cerco, y bueno, fueron a buscar, al parecer, es como que tenían el dato de que él tenía una plata guarda, y bueno, fueron a buscar precisamente eso, no lo revolvieron mucho, sino lo buscaron. Se habla de 3 millones de pesos y un kilo en joyas. Exactamente, son 3 millones de pesos porque él estaba por hacer una operación inmobiliaria, y él estaba por cambiar de casa, él iba a entregar su casa y ese dinero para comprar otra casa, y las joyas, bueno, no son de él, son de Beatriz, que se las estaba guardando, porque como él vivió en un cáncer, se las guardaba la madre. Lo que nos dijo la policía es que, bueno, que precisamente al ver el modo en que habían operado los ladrones, parecía como que era de un círculo cercano. No había, hay un empleo de mantenimiento que hace un mes que no trabaja, pero de todos modos no, 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 yo no voy a echar dudas sobre nadie, porque no, 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 no es correcto. ¿Hay sospecha de alguien? La sospecha es el entorno, después, bueno, se verá, pero la sospecha es el entorno.